Echo en si, Daniel 357, Daquins Inmortal Estudio, el pone mano produciendo en la melodía Desde que te conocí, te has vuelto alguien muy especial en mi vida No se de que forma demostrarte lo que siento por ti, y te lo dedico en esta canción porque Eres tan hermosa mi princesa, es un espejismo nada igual a tu belleza Que hablen de lo todo, eso ya no me interesa, es que yo por ti estoy perdiendo la cabeza Cuando estoy contigo, y yo quisiera tenerte en mi cama porque Cuando estoy contigo, yo te iba a cano, lo heavy que me siento cuando te tomo la mano Contigo, yo soy feliz y es que solo así me siento porque Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Más que bien me siento, patitud al cien por ciento, no hay comparación, es un lindo sentimiento Wow, te ves tan bella, eres un mono muerto, por ti me pongo sumiso y se me quita lo violento Tan natural y así eres tan hermosa, es que no hay explicación, eres tú mi bella rosa Para mí, eres como una diosa chula, no me aguanto más y quiero que seas mi esposa De ti estoy completamente enamorado, metido al medio por ti estoy involucrado De tus besos ya estoy acostumbrado, quiero que lo nuestro dure, no te apartes de mi lado Contigo, y yo quisiera tenerte en mi cama porque Cuando estoy contigo, yo te iba a cano, lo heavy que me siento cuando te tomo la mano Contigo, yo soy feliz y es que solo así me siento porque Cuando estoy contigo, tú me tienes frustrado, sumamente enamorado Me vuelvo loco cuando no estoy a tu lado, sin darme cuenta por ti pierdo la cabeza Y cuando no estoy contigo mi mente solo en ti piensa Porque eres tan natural, bella y hermosa, una chica fenomenal Lo de nosotros es algo muy especial, lo multiplico, sumo y reto y como quiera me da igual Ese duermoso ya no se como lo explico, por ti mi corazón se acelera a trescientos y pico Eres mi profesión, a ti completa me dedico Y cada día que pasa negra mas te necesito porque Sorprendido yo me he quedado, el llanto y la tristeza forman parte del pasado Y es que eres mi felicidad, te amo demasiado y ya no quiero nada mas Cuando estoy contigo, y yo quisiera tenerte en mi cama porque Cuando estoy contigo Yo te bacano, lo heavy que me siento cuando te tomo la mano Contigo, yo soy feliz y es que solo así me siento porque Cuando estoy contigo Que lo que siento por ti fue el motivo por el cual te dedico esta canción Está de más decirte que te quiero y que eres especial en mi vida Te amo Mami, que te digo Estos son sentimientos expresados en esta canción De parte de Daniel 357 Mi hermanito Corsi La gente muerta al estudio Pone mano produciendo En la melodía Da que hice inmortar el estudio